Jesús Cristo es el Señor, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Él es santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaré, el gentío se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Cuando terminó de hablar, respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Entonces, como acostumbramos, hermanos, vamos a hacer una pequeña meditación de este pasaje, y después vamos a tener la mutualidad. Entonces, vamos a volver desde el 1, y vamos a ir ahora sí leyendo pasaje por pasaje, y entendiendo un poco el mensaje del Evangelio para nosotros. Dice ahí en el 1 que aconteció que estando Jesús junto al lado de Genesaret, al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces, este lago, el lago de Genesaret, es también conocido el mar de Galilea. Era una región que, según Flavio Josefo, que es un historiador de la época, era una región muy próspera, muchos árboles, mucha belleza. Y el Señor pasa, como hemos estado leyendo en los capítulos anteriores, especialmente en el capítulo 4, de estar predicando en las sinagogas a estar predicando ahora en el mar. Como dijo un predicador, Jesús hace de la barca un púlpito, de la playa un templo, y del mar un equipo de sonido. Jesús cumple claramente lo que el Señor le enseñó a Timoteo por medio de Pablo, predica tiempo y fuera de tiempo. Jesús es un hombre entregado a predicar la palabra. Ahora, es muy posible que las nueve ciudades que rodeaban este lago, que tenían aproximadamente no menos de mil quinientas, de quince mil personas, estuvieran asistiendo a este momento porque, dice el capítulo 4, si usted lo quiere leer ahí conmigo, en el verso 37, dice que, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. O sea, para esta época Jesús ya era un predicador famoso. Ya había recorrido muchas ciudades, muchas aldeas, ya había hecho muchos milagros, y su fama se había extendido por muchos lugares. Entonces se enteraron que Jesús estaba en la región, y se agolpó la gente para escucharlo hablar, ¿no? Y como él acababa de decir ahí en el capítulo 4, verso 44, decía él, les dijo que era necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto ha sido enviado. Entonces no solo era conocido, sino que él entendía, como un encargo de su Padre Celestial, que su trabajo era predicar la palabra. Entonces está en la labor de predicar la palabra, pero sucede algo muy interesante. Dice ahí en el verso 2, Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora es muy interesante que Jesús está predicando, pero él se da cuenta que llega los pescadores. Que como lo va a decir más adelante Pedro, llevan toda una noche pescando y no han pescado. Entonces salen de las barcas, comienzan a lavar sus redes, y Jesús le pide a Pedro que ya era un conocido de él, porque en el capítulo 4 leímos que Jesús entró a la casa de Pedro y sanó a la suegra de Pedro. O sea, estos pescadores no eran cualquier pescador, eran personas que frecuentaban al ministerio de Jesús, eran posiblemente personas que ya estaban teniendo algo de fe en relación a Jesús, a su ministerio de la palabra, ya habían visto milagros, y Jesús llama a Pedro para que le permita entrar en la barca de él y predicar. Y como dijo otro predicador también, toda predicación del evangelio es una gran pesca. Y eso lo vamos a entender más adelante con lo que vamos a leer. Ahora sigue diciendo, cuando terminó de hablar, ahí dice en el verso 4, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Ahora la situación que narra el evangelio se centra especialmente en Pedro y esto que le pide el Señor a Pedro. El evangelio hubiera podido narrarnos otras cosas. Hubiéramos podido narrar la predicación que Jesús estaba haciendo. Nos hubiera podido narrar un poco más acerca de las personas que están escuchando. Es más, pudiera habernos narrado más la actuación que tienen los otros pescadores, pero el evangelio se centra en Pedro en este momento. ¿Por qué? Porque como ustedes van a ver de aquí en adelante, estos pescadores que frecuentaban el ministerio de Jesús, a los que Jesús a veces visitaba en su casa, como le díamos en el capítulo 4, van a tomar un lugar de mucha importancia. Estos pescadores van a llegar a ser los discípulos y los apóstoles de Jesús. Y si usted entiende el mensaje central de este pasaje, está en la obra que el Señor va a hacer en Pedro. Y para hacer esa obra, el Señor va a hacer un gran milagro, como ya lo leímos. Y el Señor le dice a Pedro, bueno, Pedro, boga mar adentro y echa tu red. Ahora, lo interesante es que Pedro conocía este lago seguramente por años. Pedro era un experto en pesca, el lago no era muy grande y seguramente ellos ya llegaban trabajando varios años ahí. Habían pasado toda la noche pescando y no habían recogido nada. Y Pedro responde con un raciocinio frío, pero también basado en su experiencia. Señor, hemos pescado toda la noche y no ha pasado nada. Pero a pesar de todo eso, cuando Pedro le dice al Señor, ahí en el verso 5, respondiendo simolejo, maestro. Ahora, esa palabra que Pedro usa en el griego, sepistates, que significa literalmente jefe, alguien que es superior. Entonces, a pesar de que Pedro, en su experiencia, sabe que no va a pescar porque ha pasado toda la noche y no ha sucedido, él reconoce que Jesús es su maestro. Él ha visto el ministerio de Jesús, ha visto los milagros de Jesús y tiene cierto respeto por Jesús, si lo podemos decir. Y en base al respeto que tiene por Jesús, dice, pero bueno, en tu palabra vamos a charlar. Y dice ahí en el 6, Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Entonces, sucede un hecho extraordinario. A pesar de la experiencia de Pedro, de la incredulidad de Pedro, el Señor hace un milagro tremendo a los ojos de Pedro. Ahora, este milagro es muy relacionado con Pedro y con su experiencia porque Pedro ya había visto milagros. El capítulo anterior ya había visto que Jesús había orado por la suegra y la había sanado. Había visto que ese día se había agolpado toda la ciudad y que habían traído enfermos y endemoniados y a todos los había sanado y todos los endemoniados habían sido hechos, expulsados y las personas habían hecho libres. Pero este milagro va a tener un efecto extraordinario, especialmente en la vida de Pedro. Y ahora, yo quiero que comencemos a leer una serie de pasajes que nos muestran cuál era la intención de los milagros que Jesús hacía. Y eso es muy importante entenderlo porque ahí vamos a entender lo que sucedió en la vida de Pedro. Entonces, vamos a ir al Juan capítulo 2, verso 11, donde Juan usa un lenguaje muy interesante. Juan usa un lenguaje para hablar de los milagros de Jesús y la intención de los milagros. Ahora, Juan va a narrar el primer milagro que él describe en su evangelio, que es el milagro de haber convertido el agua en vino en las bodas de Canaá. ¿Sí? Y dice ahí Juan 2, verso 11, Este principio de señales hizo Jesús en Canaá de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora mire lo que dice Juan. Este, o sea, el convertir el agua en vino, fue el principio de una serie de señales que Jesús hizo. Y esta señal, como la que acabamos de ver en el Evangelio de Lucas, es una señal muy particular. Porque esta señal del milagro de la pesca, el Evangelio no nos muestra que las personas que estaban escuchando la palabra, la vieron. Aquí los únicos protagonistas en el Evangelio de Lucas son Pedro y sus compañeros. Como en este milagro. En el milagro de la conversión del agua en vino, realmente los testigos que se dieron cuenta de todo lo que sucedió, fueron sus discípulos. Y dice ahí que eso se dio con una intención. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora esa palabra que usa Juan ahí en el griego de señales es Semeion. Que viene de una palabra que es Sema. Que en el griego significa dar a entender, o señalar, o declarar, o manifestar algo. O sea que las señales, o los milagros que Jesús hacen, no es sí para atraer la mirada al milagro. Sino el milagro es una señal que apunta algo. Que enseña algo. Que manifiesta algo. Y eso es muy importante. Porque la señal de la pesca milagrosa delante de los ojos de Pedro era una señal también. Era una manifestación de la gloria de Cristo con la intención especialmente de que Pedro creyera en él. Ahora son palabras muy importantes que usted va a encontrar en el Evangelio. El Evangelio narra aproximadamente treinta y cinco milagros en detalle. Jesús hizo muchos más. Pero los que se relatan con detalle tienen una intención. Son una señal. O sea, ellos apuntan a algo. Manifiestan algo. Y especialmente aquí nos dice Juan que manifestaban la gloria de Jesús para que las personas, en este caso, los discípulos, creyeran en él. Ahora, ¿qué es eso de manifestar su gloria? Eso es un lenguaje que nosotros vamos a comenzar a entender porque es muy importante en lo que sucedió a Pedro. Ahora, el hermano Raymond Brown hablando de la gloria de Dios, él afirma lo siguiente. Mira esta definición que él da que es muy interesante. Para el pueblo hebreo, la gloria de Dios era la expresión visible de la majestad externa de la presencia de Dios. Esa gloria la manifestó constantemente. Por ejemplo, en el arca del pacto había una manifestación de la gloria. Cuando el tabernáculo fue construido así como el templo, la gloria de Jehová, la Chequina, llegó al lugar. ¿Sí se recuerdan? O sea, había ciertas manifestaciones de la gloria de Jehová en el Antiguo Testamento. Pero ahora se nos dice que la expresión de la gloria de Jehová fue manifiesta en una persona. Y el autor a los epístoles a los hebreos dice que Él es, hablando de Jesús, el resplandor de su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los atributos de la divinidad, del Dios eterno e invisible, fueron manifiestos en la persona del Hijo de Dios. Tanto que la Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, Dios se reveló de muchas maneras, pero la perfecta expresión de su gloria, de su majestad, de su poder, de su señorío, es su Hijo Jesucristo. Ahora, su Hijo Jesucristo no manifestó esa gloria de una manera plena a todos los hombres. Pero sí hubo momentos especiales donde Él se reveló específicamente a ciertas personas. En este caso, los apóstoles. Por ejemplo, usted va a ver, ahí más adelante en el Evangelio de Mateo, Jesús sube al monte y se transfigura delante de ellos. Y ellos ven la gloria del Hijo de Dios y caen postrados. Jesús manifestó su gloria en ese momento. Pero otra de las maneras como Él manifestaba su gloria o manifestaba quién era, era a través de milagros y de prodigios. ¿Para qué? Para que sus discípulos creyeran en Él. Ahora, el Señor lleva a Pedro a una situación muy común, muy natural, pero Él manifiesta un conocimiento glorioso, un poder glorioso, y eso tiene un efecto tremendo en la vida de Pedro. Y ese es el objetivo de todos los pasajes donde vemos que Jesús se manifiesta. Tanto que el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 1, verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, la segunda persona de la Trinidad que estaba con el Padre eternamente, se hizo hombre, y dice, y habitó entre nosotros. Y eso ya es glorioso, que el Hijo eterno de Dios hubiera, se hubiera hecho carne, hubiera vivido en Israel, hubiera nacido, hubiera crecido, eso era algo glorioso. Pero ¿saben qué, hermano? La mayoría de personas no sabían ni quién era Él. Porque Él habitó entre nosotros, pero no sólo quedó ahí, sino habitando entre nosotros, como dice el Evangelio de Juan, manifestó algo, dice ahí, y vimos su gloria. Sigue que Juan no sólo habla de señales, Juan hubiera podido decir como Nicodemo, nadie, maestro, nadie hace las señales que tú haces, pero Nicodemo sólo vio las señales, pero no vio la gloria de aquel que hacía las señales. Y eso es muy diferente, hermano. Usted puede considerar a Jesús un buen maestro. Es más, usted puede ser un seguidor como Pedro que ha ido a escuchar a Jesús y ha abierto ciertos milagros particulares, pero una cosa es ver eso y otra cosa es ver la gloria del Hijo de Dios y que esa gloria lo transforme, que esa gloria lo haga un verdadero creyente, que esa gloria mude su experiencia y su vida para siempre, que es lo que va a suceder en la experiencia de Pedro hoy, que estamos leyendo hoy. Dice Juan y vimos su gloria. Qué cosa tremenda, ¿no, hermanos? Y dice, y agrega gloria como el unigénito del Padre. También en el griego podría traducirse como el unigénito Dios. Juan vio eso y tanto que Juan dice que ese es su mensaje porque él dice en primera de Juan dice así, lo que hemos visto y oído que esto anuncia. Y hay otro pasaje ahí en el Evangelio de Juan, si quieres lealo conmigo, ahí en el capítulo veinte verso treinta dice, hizo también además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. O sea, estas que se nos narran en el Evangelio no son las únicas. Hizo muchas más, pero las muchas más no están escritas. Nosotros estamos leyendo gracias al Señor las que están escritas, dice, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito. O sea, ya no sólo ellos vieron, ya no sólo ellos creyeron, ellos anunciaron, sino también escribieron. Gracias al Señor por eso. ¿Para qué? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, que esto que estamos haciendo hoy es tan bueno, hermanos, porque nuestra fe en Jesús no debe ser una fe emocional, no debe ser una fe circunstancial, sino que la verdadera fe viene como, hermano, por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos narra hechos históricos donde Jesús manifestó su poder y leyendo y viendo esos hechos podemos creer que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en eso podemos llegar a tener ¿qué? Vida eterna. Ahora, entonces vamos a ir entendiendo por qué el Señor lleva a Pedro al mar y le dice Pedro manda la red, echa la red. ¿Cuál era la intención del Señor? Manifestar su gloria para que Pedro al ver la gloria del Señor en este evento milagroso Pedro pudiera creer y Pedro pudiera ser transformado. Amén. Y ahora nosotros lo estamos leyendo también para que podamos creer. y dice volvamos al Evangelio Lucas 5 ahí en el 8 perdón viendo esto ay dice el Señor quería que Pedro viera esto qué bueno ¿no? Señor quería que Pedro viera esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús por eso les decía que este era el motivo particular de Cristo si él estaba predicando era parte de su ministerio pero él tenía visto era a los pescadores que estaban ahí porque él iba a hacer algo con estos pescadores ¿qué era él lo que iba a hacer? manifestarle su gloria a Pedro de una manera tan particular de tal modo que al Pedro al ver la gloria del milagro Pedro cayera postrado ante Jesús y ese es el objetivo de cualquier verdadero milagro que nosotros encontramos en el evangelio hermano Jesús no estaba interesado en hacer espectáculos como los que se hacen hoy en día Jesús no estaba interesado en llenar el morbo de aquellos que estaban viendo Jesús estaba interesado en quebrantar el corazón de los hombres de tal manera que los hombres cayeran postrados ante él ese es el verdadero objetivo al Jesús revelarse al Jesús predicar al Jesús hacer señales y milagros y prodigios Pedro cayó postrado y usted va a ver que es una constante cada vez que Jesús se revela verdaderamente a un hombre el hombre no tiene otro camino que caer postrado mire lo que sucedió en el libro de Hechos Hechos capítulo nueve verso tres ahora esta situación es muy particular porque mire como les decía ahora Pedro ya había escuchado predicar a Jesús en la sinagoga Pedro ya había visto a Jesús hacer milagros sanar enfermos Pedro ya había sido testigo es más es posible algunos comentaristas dicen que Jesús se hospedaba en la casa de Pedro pero ningún evangelio nos había dicho que Pedro había caído postradante y esto es una esto es una imagen separadora de aguas uno era el Pedro que antes seguía Jesús que veía que Jesús era como un profeta que el mensaje era que hacía milagros porque hasta este momento nosotros teníamos en la historia profetas que habían hecho cosas parecidas Moisés hizo cosas tremendas Elías hizo cosas tremendas Eliseo hizo cosas tremendas pero aquí Jesús comienza a separar porque cuando él comienza a mostrar su gloria ya Pedro comienza a darse cuenta que este Jesús no es cualquier profeta y eso es bien importante hermano dice aquí otro Pablo dice más yendo por el camino hecho 9 verso 3 aconteció que al llegar cerca de Damasco y mira esta frase repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo otra situación pero la imagen es la misma resplandor de que de gloria y que pasó con Pablo cuando vino ese resplandor de gloria del cielo dice y cayendo en tierra igual que Pedro Pedro cayó que postrado entonces podemos decir hasta este momento basado en lo que dice el pasaje de Pedro y basado en este pasaje Pablo todo hombre que ha visto o que ha tenido no en plenitud porque hermano ninguno va a ver la plenitud de la gloria de Dios y vivir pero todo hombre que ha tenido un verdadero encuentro con el resplandor de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo es una persona que va a quedar postrada es una persona que va a ser doblegada ante la luz de la majestad divina ninguno puede estar en pie todos caemos hermanos y eso es lo que debería ser el verdadero evangelio mira lo que Pablo dice más adelante ahí en segunda de Corintios capítulo cuatro verso cinco porque ahora alguno dirá bueno pero yo quiero conocer a Dios y porque Dios ahora no se me aparece como se le apareció a Pablo con una con una resplandor así en el cielo o porque el Señor no se me aparece como se le apareció a Pedro que venga a mi trabajo y me diga no sé cuál sea mi trabajo hágalo así no señor así no se puede y el Señor llegue y le multiplique ese día porque no se me aparece así entonces vamos a ver que Pablo nos dice que hay ahora una manifestación de la gloria de Dios aún mayor y según lo que nos dicen los mismos apóstoles más bien aventurada Pedro dice que es más bienaventurado esta manera que la que él vio mira lo que dice ahí segundo de Corintios capítulo 4 verso 5 dice porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús porque Dios mira esta frase que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo que pasaje tan glorioso hermano mira lo que está diciendo Pablo no nos predicamos a nosotros mismos lo primero que dice Pablo primero que no hacemos entonces que hacemos él decía predicamos a Jesucristo ahora porque predicamos a Jesucristo porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz y como en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo entonces la predicación del evangelio verdadera pura y santa no tiene como fin traerle promesas terrenales a las personas no tiene como fin motivar a las personas a superarse como hombres ni a prosperar la predicación gloriosa y genuina del evangelio tiene como fin abrir los ojos de las personas para que conozcan la gloria de Dios en la persona gloriosa y majestuosa de nuestro Señor Jesucristo de tal manera que el corazón entenebrecido sea alumbrado por el evangelio de Dios y la persona al ver el glorioso evangelio de Dios a Cristo crucificado entregado por amor a Él la persona caiga postrada ante la cruz de Cristo entonces lo que ellos experimentaron con experiencias particulares ahora Dios mandó que fuera experimentado a través de la predicación del evangelio por eso cuando usted comienza a escuchar la palabra gloriosa santa y poderosa de Cristo hay una sensación de gloria acerca de la majestad de Jesús pero también hay una sensación de pequeñez y de maldad en nuestro corazón a tal punto que cuando comenzamos a escuchar el evangelio predicado de una manera verdadera el evangelio comienza a alumbrar y generalmente nosotros lo único que queremos es buscar donde escondernos porque es la gloria de Cristo revelada a través de su palabra pero tiene el mismo fin hermano que tuvo en Pedro y que tuvo en Pablo cual es el fin que los hombres caigan postrados ante Cristo ahora yo le pregunto a usted ha tenido usted esa experiencia de escuchar poderosamente el evangelio y que sus ojos son abiertos ante la majestad y gloria del Hijo de Dios de tal manera que usted ha caído postrado ¿ha tenido usted esta experiencia divisora de aguas donde sus ojos han visto al rey de reyes como dice el autor de Hebreos que hemos visto a Jesús sentado a la diestra ya no mira lo que tremendo que dice el autor de Hebreos que no sabemos quien es el autor pero mira lo que él dice yo ya no veo a Jesús haciendo milagros en la sinagoga yo ya no veo a Jesús multiplicando los peces en el mar yo ya no veo a Jesús partiendo el pan y multiplicando el pan yo ya no veo a Jesús resucitando a la hija de fulano de tal o sanando a la mujer con flujo de sangre ahora vemos a Jesús mismo sentado a la diestra la majestad esto es glorioso hermanos esto es una persona que tiene los cielos abiertos y ve a Jesús en su globo hermanos nosotros hemos rebajado el evangelio en nuestra generación ya no se predica Jesús y su gloria y su muerte y su resurrección y su majestad sino predicamos un Jesús que viene como un papá noel y complace los deseos de las personas que las personas pueden venir burlarse de él y vivir su vida como si no pasara nada sin confesar nunca que él es un señor que él es el señor que cosas no hermanos la gloria de Cristo ha sido opacada por el falso evangelio que se predica en nuestros días un evangelio humanista centrado en las necesidades de los hombres que solo complace los deseos de los hombres mas que no manifiesta la gloria verdadera del hijo de Dios y que es el propósito dice filipenses dos versos diez para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el señor para gloria de Dios padre que cosas no el señor está interesado el padre nuestro Dios y padre está interesado que las personas puedan conocer la gloria de él en su hijo y una vez viendo esa gloria caigan postrados y confiesen que él es el señor y usted va a ver que eso tiene un efecto transformador en la vida de Pedro no va a ser el mismo pescador nunca más nunca más va a ser Pedro cuando conoce cuando una persona conoce a Cristo y su gloria hermano nunca más va a ser la misma volvamos ahí a Lucas 5 8 es como les decía hermano esta barca es muy importante ahora el pescador de peces fue pescado por el gran revertor el señor lo iba a llevar a Pedro para salvar la vida de Pedro y dice ahí viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo hermano necesitamos enseñar ahora a las personas mira que debería una persona que está conociendo a Jesús apártate de mí señor porque soy un hombre pecador que cosa nosotros nosotros hemos cambiado todas las cosas porque usted le dice hoy se enseña esa falsa doctrina de la oración de fe que es la oración de fe no importa si usted no ha creído repita una oración usted ya es hijo de Dios entonces la persona repite una oración pero no tiene convicción no tiene transformación ni siquiera se le ha predicado el evangelio se le predicaron cuatro pasos y haga una oración pero cuando una persona tiene un encuentro con Jesús tiene también un encuentro con algo que es muy real y es su naturaleza pecaminosa una vez le preguntaba un joven le contaba a Paul Watcher que él se había encontrado con Jesús entonces el hermano le dijo y te encontraste con tu pecado eso parece una pregunta chistosa pero cuando la gloria de Dios es revelada es como la luz hermano la manifestación de la gloria es como luz que sale de la presencia de Dios y generalmente cuando la luz viene el hombre ve su condición ¿se acuerda que pasó cuando Adán iba a pecar quedaron quedaron ¿qué? desnudos y cuando ellos quedaron desnudos quisieron esconderse ¿por qué? porque su conciencia les acusaba de que habían quedado en una situación de indignidad ahora esa misma situación sucede cuando viene el evangelio el evangelio es para salvación pero primeramente el evangelio para salvarnos nos tiene que condenar ¿qué quiere decir eso? tiene que mostrarle a nuestra conciencia nuestra realidad ¿cuál es nuestra realidad? estábamos perdidos ¿cuál es la realidad? que estábamos muertos en delitos y pecados ¿cuál es nuestra realidad? que éramos esclavos y miserables en esa condición ¿cuál es la realidad? que no podíamos librarnos de ella esa era la realidad de nosotros hombres muertos y Pedro al ver la gloria de Jesús le sucede lo mismo que le sucede a Isaías cuando él ve los cielos abiertos y ve los querubines y ve la gloria de la majestad de Jehová y comienza a escuchar santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria que grita Isaías ¡ay de mí! que soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos ¿qué está diciendo Isaías? ¡sáquenme de aquí! como yo siendo indigno en un pueblo indigno puedo ver la gloria de Jehová de los ejércitos es porque no hay un hombre que no tenga un encuentro genuino con Dios que no vea su condición hermanos nuestras primeras experiencias con el evangelio siempre van a tener lágrimas hermanos siempre va a haber una sensación de vergüenza de indignidad que es la la sensación natural cuando un hombre pecador está siendo acercado a un Dios santo si usted estuviera acercándose al vecino bueno no hay problema y aún así si usted está desnudo y llega alguien usted se siente avergonzado cuánto más si somos presentados delante de aquel que es santo 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 el problema era que Pedro no sabía quién era él hasta ahora le estaba comenzando a conocer y así a veces nosotros y más si estamos en ese tipo de cristianismo falso en nuestros días vamos a cultos escuchamos shows vemos cantantes cristianos nos roban el bolsillo y no nos hablan de Jesús entonces ¿qué vamos a hacer impactados con la gloria del Señor si la iglesia hoy en día es un circo hermano? pero cuando usted comienza a escuchar un mensaje claro donde le abren las escrituras donde le muestran a quién era Jesús usted comienza a sentirse así como Pedro ay de mí apártate de mí cuando usted comience a orar así usted va en camino la salvación Señor ¿por qué me buscas a mí? apártate de mí que soy un pecador Señor ¿cómo me estás llamando a mí que soy indigno Señor? Pedro es como decía el hermano Hernández Díaz López es el primer penitente en reconocer que Jesús es Dios y Señor y que él no pasa de ser un gran pecador que no tiene derecho a estar al lado del Señor ahora Pedro sabe que comienza a saber que Jesús es más que un maestro hermano Pedro comienza a saber que Jesús es más que un sanador Pedro comienza a saber que el Señor con el que él está él es santo y eso es bueno que usted también y yo lo sepamos hermano Jesús es más que un maestro hermano Jesús es más que un profeta o que alguien que hace milagros Jesús es el santo de Dios el alto y sublime el que habita en la majestad cuyo nombre es el alto porque eso también va a tener un efecto transformador Isaías dijo toda la tierra está llena de su gloria eso es tremendo hermano porque cuando usted comienza a ver la santidad del Señor usted comienza a andar de otra manera porque es que la santidad del Señor no solo llena el lugar de reunión sino que lo llena toda la tierra entonces Pedro que dice al reconocer su situación dice apártate de mí Señor porque soy un hombre pecador ahora dice en el 9 porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él que cosa hermano necesitamos volver a una predicación que haga temblar a las personas pero con ese temblor que lleva al arrepentimiento y a la fe cuando predicaba Jonathan Edward dicen que Jonathan Edward dicen que las personas se escondían detrás de las sillas hermano escuché una vez un predicador no sé si fue Jonathan Edward yo no me acuerdo quién fue que el que estaba predicando y una persona se murió entre las personas que estaban oye y en vez de parar la predicación dijo y si usted no se arrepiente también hoy puede caer bajo la ira de Dios y la gente temblaba hermano y la gente se arrepentía no eran esos payasos como voy a escuchar a Cash Luna hermano no eran esos payasos como escuchar a Dante Gebel que solo entretienen a las personas que los ochan mas nunca hablan de arrepentimiento de juicio de condenación y menos de Cristo ahora a los cristianos les gusta que los entretengan pero el entretenimiento no los va a salvar del juicio de Dios solo la cruz de Cristo usted puede entretener una persona y matar su alma sin una verdadera fe que solo la produce el verdadero evangelio usted puede volver un payaso un coaching un motivador de superación personal pero eso no salva a las personas usted puede hacerse rico con el evangelio abusando del evangelio pero eso no salva a los que oyen lo único que salva es la predicación gloriosa de Cristo y este crucificado que las personas tiemblan ante su majestad pero también al ver su condición como decía Lutero debemos predicar de tal manera que las personas odien su pecado o nos odien a nosotros esos hermanos eran de otra generación yo en estos días estaba diciéndole a mi esposa que los hermanos dicen que yo soy muy fuerte predicando yo le digo no han leído a los puritanos hermano yo estoy leyendo unos libros de unos puritanos y yo dije no yo no soy tan fuerte como estos hermanos esos hermanos son más pesados parecen otros cristianos hermano nuestros cristianos de nuestra generación realmente son la odisea no son ni fríos ni calientes son tibios hasta los predicadores son puros tibios hermano y eso es triste porque ahí uno ve porque la iglesia está en un estado de decadencia tanta inmoralidad tantos pecados tantos divorcios tantos adulterios tantos pastores enriquecientes ¿por qué? porque la iglesia es tibia hermanos cristianismo falso liviano dice el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo y Juan hijos de Cebedo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres entonces por un lado escuchamos lo que dice Pedro Señor apártate de mí pero qué bueno que no quedamos solo en eso hermano porque el mensaje aunque la luz de Dios muestra nuestra realidad después de que Dios muestra su gloria después también muestra su gracia y Pedro que es conducido a las profundidades de la amargura por su pecado ahora con cuerdas de amor es llevado a la majestad de la salvación en Cristo no temas el mismo que manifiesta su santidad delante de sus ojos y su gloria manifiesta su amor bien son dichas las palabras del profeta seas con cuerdas de amor te ha traído con lazos por un lado Pedro ve la majestad y la gloria de Cristo pero también escucha las palabras restauradoras no temas se acuerdan igual que Isaías Isaías ve su condición clama y Dios que hace lo purifica lo restaura Cristo en vez de alejarle le atrae hacia él ahora el pescador es otro que va a pescar el pescado con cuerdas y con redes de amor Pedro como dijo un autor acaba de caer en la red de la gracia del Señor que precioso el Señor no solo nos condena el Señor nos muestra nuestra condición para salvarnos de ella y dice decía el hermano Rey Necker Jesús no sentencia ni culpa al pecador que reconoce su pecado y su culpa más lo llena de su gracia y lo atrae para que para su corazón redentor y dice ahora en el 10 no temas desde ahora serás pescador Dios dijo Paul Watcher suficiente era para que no nos hubiera condenado suficiente que le hubiera dicho no temas hay en otras ocasiones donde no le dice más en la transfiguración cuando habla la voz del cielo y Pedro cae también el Señor le dice no temas levántate no le dice nada más pero en este pasaje es muy importante porque recuerden que el centro de este pasaje es Pedro y el centro de esta situación es transformar a Pedro no sólo para que Pedro sea alguien salvo y perdonado no sólo para que Pedro vea la manifestación de la gloria del Señor es parte pero esto tiene un propósito y usted va a ver que el pasaje de Isaías 6 que no hemos mirado pero que he citado tiene un paralelo Isaías ve la gloria al Señor y sabías grita hay de mí Isaías es purificado pero después Isaías escuchan a vos cuál es la voz quien irá por nosotros se ve la relación y ahora Pedro escucha no temas y mira lo que le dice el Señor ahora serás pescador de hombres esto fue un evento hermanos es como si Jesús le hubiera dicho Pedro hoy usted se jubiló como pescador de pez ahora comienza un nuevo comienzo para su vida Pedro que cosa tremenda no hermano la revelación de Cristo a nuestra vida puede ser eso hermano hasta quieras ahora serás como dijo alguien todo el que ha sido pescado por la gracia de Dios se ha de convertir en un pescador de Dios Pedro era pescador de peces pero ahora el Señor iba a hacer algo diferente con él hay Marcos 1 17 que es un paralelo nos aclara un poco más algo que Jesús dice que nos cita el Evangelio de Lucas dice Marcos 1 17 y les dijo Jesús venid en pos de mí y haré ese es muy importante hermanos haré que seáis pescadores Pedro ustedes ya habíamos visto Pedro tenía experiencia en pescar pero en ese asunto él lleva toda la vida trabajando en eso ahora Pedro va a ser involucrado en un asunto donde no depende de él porque los hombres que son capacitados o usados por Dios para pescar almas son personas que Dios o Cristo mismo hace de ellos nosotros podemos ir a un seminario usted puede aprender cosas buenas en un seminario nosotros nosotros podemos ir a que las personas pongan manos sobre nosotros y oren por nosotros pero hay algo que solo hace la voluntad divina Cristo es el que hace de nosotros instrumentos venid en pos de mí y haré entonces nuestra responsabilidad que es claro que a veces debemos aprender muchas cosas que la palabra habla sobre evangelismo los principios bíblicos la manera como Jesús evangelizaba los apóstoles eso es bueno pero nuestra principal ocupación es ir a Cristo porque es Cristo el que hace de nosotros venid en pos de mí o sea la revelación de Cristo tiene como fin a Pedro atraerlo a quien a él mismo porque como Jesús más adelante lo explica en la en la palabra de la vida verdadera del Señor dice alejados de mí o sea que cualquier ministerio genuino glorioso eficaz se basa en la relación que la persona tenga con Jesucristo en eso se basa nuestra afectividad una vez yo creo que le preguntaban al hermano al hermano Vaxin de la India bueno hermano cuál es la clave de su ministerio explíquenos cuál es la clave de nuestro ministerio y él decía mucho tiempo delante de Dios poco tiempo delante de los hombres ahí está la clave hermanos venid en pos de mí a veces usted lo nota porque a veces las personas no tienen poder espiritual espiritual porque a veces la persona no tiene gracia no tiene capacidad porque estamos lejos de Jesús porque cuando usted comienza a caminar con Jesús andar con Jesús a perseverar en Jesús Jesús nos vitaliza si se puede decir Jesús nos da la capacidad Jesús nos da la gracia y todo fluye lo que pasa es que nosotros queremos reemplazar nuestra comunión con Jesús con métodos hagamos esto esto funciona esto funciona entonces nos volvemos pragmáticos usamos cualquier medio para que las personas se conviertan entonces porque el cristianismo usa tantos medios porque no hay hombres llenos del Espíritu Santo entonces como no hay hombres llenos del Espíritu Santo ponemos fuego extraño en el altar y usamos nuestra fuerza natural pues hagamos teatro traigamos unos mimos traigamos música traigamos y traigamos y traigamos y tanto hemos traído que la iglesia tiene más del mundo que de Cristo eso es triste hermano ¿por qué? porque no hay poder espiritual ¿por qué? porque los cristianos hoy no tienen una relación viva constante permanente con el Hijo de Dios pero Jesús dice ven a mí y yo haré y eso también a veces nosotros los hermanos nos preguntan hermanos yo para que usted que cree cual sea el don hermano no venga y vaya Jesús el Señor dijo pues ven a mí porque cuando usted comienza a ir a Jesús y usted comienza a tener comunión con Jesús el Señor comienza a mostrarle que es lo que Él tiene para usted sea de una manera a otra lo importante es saber hermano que si usted se ha encontrado con Jesús de esta manera como Pedro usted va a encontrar que el Señor le va a decir y ahora haré de ti esto o sea el que ha tenido un encuentro con Jesús recibe un encargo directo de Él y el peso de ese encargo comienza a generar algo en nuestro corazón y haré que seáis pescador de hombres ahora Pedro no se va a ocupar más del negocio de la familia y de los amigos ahora Pedro se va a ocupar de los negocios de su padre y los negocios de nuestro padre en pocas palabras es capturar el alma de los hombres y salvarla decía el hermano Hernández Díaz López no hay un ministerio más necesario no hay un ministerio más glorioso y no hay un ministerio más importante que la pesca de hombres de verdad hermanos el Señor pone este peso en el corazón de Pedro ahora voy a ser de ti que pescador de hombres seguramente de ahí en adelante toda la vida de Pedro debía cambiar y eso lo vemos en el verso siguiente en el 11 Lucas 5 11 y dice y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron ahora Pedro comienza una nueva vida ahora Pedro lo deja todo para comenzar a seguir a su maestro y ciertamente lo que Jesús dijo de Pedro se cumplió Pedro Pedro llegaría a ser el gran pescador en Pentecostés a los judíos Pedro llegaría a ser el gran pescador a los gentiles en la casa de Cornelio y Pedro se vuelve entre los apóstoles un líder un hombre usado por el Señor que iba a vivir muchas cosas también es importante saber que este haré no iba a ser inmediato Pedro iba a ser conducido por una serie experiencias buenas amargas reveladoras quebrantadoras angustiosas liberadoras pero que en últimas lo iban a llevar a cumplir el propósito que Jesús había establecido para él entonces este pasaje es muy importante porque nos muestra como el Señor llama a Pedro como el Señor cambia a Pedro y como Pedro comienza a caminar de una manera totalmente consagrada con su maestro ya no era el Pedro que estaba pescando mientras Jesús estaba predicando ahora Pedro siempre va a estar cuando Jesús está predicando es más ahora no solo siempre va a estar ahora Pedro iba a ser enviado a predicar más adelante yo quiero resaltar unas cosas para ir terminando hermanos si usted lee el final del verso 9 al verso 11 dice ahí en el final del 9 dice el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él así mismo de Jacobo y Juan hijo de Sebeo y en el verso dice que eran compañeros de Simón y en el 11 dice cuando le trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron entonces mire lo tremendo y con eso quiero ir terminando Pedro era un líder innato hermano era un líder tremendo usted más adelante lo va a ver aún en sus equivocaciones tanto es que aquí deja las redes y todos le siguen pero cuando Jesús resucita Pedro llega y dice allá en el capítulo 20 de Juan me voy a pescar y todos los que habían abandonado las redes vuelven a las redes porque Pedro fue y ellos les seguían yo quiero resaltar un poco la importancia hermano de que Dios levante entre nosotros líderes genuinos hermano líderes que tengan impacto sobre las personas que están con ellos y no es que las personas lo sigan a ellos porque usted no ve eso en Pedro pero hay personas que su vida su camino va a tener un impacto en las personas que están alrededor y en ese en ese lenguaje en esa esfera todos de alguna manera somos una influencia hermano por ejemplo usted que es papá y que es esposo hermano si usted toma el cristianismo en serio si usted decide seguir a Jesús eso debe tener un efecto en los que están con usted a corto a largo plazo eso debe suceder por ejemplo usted que es un hombre en la iglesia que usted se está consagrando y que está buscando a Jesús eso debe tener un efecto en las personas que están alrededor suyo eso debe causar que otros también dejen las redes y les sigan usted que es mamá usted que tiene a sus hijos a su carta eso debe tener un efecto usted que está en un trabajo Pedro estaba trabajando cuando Jesús se le reveló y lo que hizo el Señor en el corazón de Pedro tuvo un efecto en las personas que estaban con él entonces nosotros no podemos menospreciar hermano Pedro va a ser pescador de hombres pero su mismo seguir a Jesús animó a otros a seguir a Jesús nuestro ejemplo hermanos nuestro ejemplo puede ayudar a otros a que encuentren el camino que es yo me sentí yo les conté hace poco el sábado que estuve aquí contando un poco el viaje que tuvimos en Brasil me sentí muy constreñido cuando se me acercó un joven y me dijo hermano que bueno poder tener hermanos ancianos que prediquen la palabra eso es muy impactante para nosotros como jóvenes pero que impactante es ver a un joven predicando la palabra uy hermano eso me desafió y eso a mi me causó como que el hermano no lo decía por ensalzarme sino en unas reuniones en una conversación así como él abriendo su corazón hermano que esas palabras que bueno que usted las escuchara de uno de sus hijos papá que bueno ver un hombre que ama al Señor como usted lo ama o uno de sus amigos que le diga oiga hermano yo de verdad ahora me siento confrontado porque la manera como usted ama a Jesús como usted vive en santidad eso me tiene impactado que un compañero del trabajo le diga a usted de verdad que aquí hay muchas personas pero la gracia la paz con la que usted habla me impacta a mi que es lo que usted tiene Spurgeon citando a un predicador puritano el predicador puritano decía si un hombre dice que es cristiano y no lo hace a él vivir una vida mejor la gracia que él tiene es falsa porque el que es cristiano su vida mejora su relación matrimonial mejora sus hijos son mejores hasta sus perros y sus gatos son mejores si la gracia de Dios no ha cambiado eso en su vida tal vez usted no ha conocido la gracia del Señor hermano la vida de Cristo muda nuestro ser tiene un efecto tan glorioso y tan genuino que tiene una transformación es como una onda de luz que debe generar impacto a las personas que están a nuestro alrededor que el Señor nos permita ver un poco de su gloria para ser transformados para que podamos dejar nuestras redes y que podamos seguirle y en nuestro seguirle poder muchos más sean impactados gloria o león de Judá gloria al autor da salvação al que esplendor Gracias.